Acá estamos en el balneario de Vedia. Es un balneario bastante humilde, sobre el río Oro. Pero muy lindo y pintor es como imagino que en el verano debe ser muy agradable estar acá. Este es el pueblito donde viene Ernesto siempre, con su amigo Ejirio, a pasar los veranos y los inviernos también. Y nosotros tuvimos curiosidad de tanto que nos habló y vinimos.